¡Yesh! Listo, Peyo, ¿a dónde vamos? ¡A matar a estos perros! ¡Ándale! Oye, ¿estás muerto? Oye, yo no fui. ¿Por qué no se mueven? Son amiguitos. ¡Ay, yo no fui! ¡Ah, me va a atacar! Sí, ellos molestaron, te pasaste. ¿Por qué les pegaste? Tú dijiste, les pegaste primero a la otra. ¡Mátalo! ¡Yesh! ¿Estás muerto? ¡Y ahora está Peyo! ¡No, ese no! ¡Ese es, compa! Está bien. Aquí empieza lo feo. ¿Por qué? Ahí te vas a ver. Tenemos el recuerdo de ese acá abajo. ¡Ah, te mataste! Y ahora ya... ¡Prende ya aquí! ¡Mariposa! ¡Ah! Se cayó un wey bien perro, ¿viste? ¡No! ¡Ah! ¡Tengo 27! ¡No pasas! ¡No manches! ¡Eh! ¡Ni se puede hacer nada! ¡Prendele! ¡Ah, ya! ¿Y ahora qué? ¡Y ya valiste! Aquí es donde se pone bien gacho por haber hecho eso. ¡Ah! ¡Pues se lo leí! ¡Me invadieron! ¡Sí! ¡Te van a estar invadiendo! ¡Soleir! ¡Mátalo! ¡Muerte! ¡Gino Guerra! ¡Mi perro! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Acá abajo! ¡Acá abajo! ¡Ah, sí es cierto! ¡Listo! ¡Machucha! ¡Sí, listo! ¡Ah, escúchame! ¡Yes! ¡Ja, ja! ¡Ay ya. ¡Ya pelle! ¡Ese caballero! ¡Puedes revivir! ¡Ah, mira un mago! ¡Ya mata al mago! ¡Ay wey! ¡Toqué la campana! ¡Ya valió madres! ¡Ah! ¡Se pasó! ¡Hay uno aquí! ¡Y mi maldito personaje! ¡Ay cabrón! ¡Está pegando en la pared! Es que me iba subiendo y me pegó un wey y me tumbó Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, una maga oscura Ah, este fue Poison ¡No! Se pasó esa, puso su fuego chafa ¿Dónde estás? Acá Ayúdame, estoy muriendo ¡Toma, peña! Ah, me quema Te pasaste, lo hiciste al drede porque estaba ahí acá enfrente No, ni me había fijado Mira, si rompes estas madres ya no salen, wey Aunque les toques Aún sale a ir Oye Por aquí te invade otra perra, entonces, apenas con los dos ¿Y dónde está? Ahorita viene por el pasillo de ella Bueno ¡Ay! ¡Ahí está! ¿Es perro o peña? Dale, dale, dale ¡Y atrás! ¡Jajajaja! ¡Qué culero! ¡Cuanta perra! ¡Ay! 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 ¡Ay, chucha! ¡Ajale! ¡Ya voy, ya voy, ya voy ¡Vamos! ¡Sí, si! Hay otro perro de esos, no suele ir. A ver voy a usar mi magia, mira. Ah, se molestaron. Ándeles perros. Ah, ya se colió este perro. Y. Pégalas, pégalas, me está viendo a mí. Ya mate uno. Qué macho. Muy bien pello. Vamos pues. Ah, se ve bien perrón, mira. Esa de ahí, esa de ahí, según yo. ¿Esa puerta? Sí, no es esta, ya volvió. ¿A dónde vas? Yo te estoy siguiendo. Ya vámonos. Aquí no necesitamos la luz, aguas. Un duendo oscuro. ¿Dónde? Aquí. ¡Y! ¡Hay otro enfrente! Rápido, ahí trae. Ah, lo había agarrado. Bien. Buena. O sea, ese wey nos iba a llegar. Ay. Es que aquí la tocan a huevo, wey. Hay un chico de buenos escondidos y la chingada y a huevo viene y la tocan. Y aquí hay otro. Aquí afuera hay otro, creo. Mate uno que venía caminando por el otro lado. Salen como cuatro, wey. Y ahí viene otro. No manches. Sí, yo le doy atrás. Buenas. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Tizzeland! Y qué cosillas, wey. Vete pasando así por los pasillos. ¡Pelatela! Me lo ganó hasta pello. Mira ahí vienen dos. Así está bien. Aguas. Bien. Más que el jefe. El jefecillo ese. Ese tampoco estaba. Maldito Miyazaki. No. Le voy a hacer Backstar. Muerte. Muerte. Muerto. Si yo voy a ver como peleas, te voy a echar porras. Está bien. Vamos amiguito. No te puedes. ¿Quién es? Es Velestad. Y está muy mojado. Porque te metiste a la tumba. Está muy molesto y te quiere pegar. Es muy veloz. Nah. Está chida la pelea. Todo porque está muy molesto. Y se pasó. Y yo te cuyo. Amiguito. No. Eh. No le bajé nada. ¿Qué te pones? ¿Qué te pones? No está genial. Estos niños. Cúrame. ¿Qué puedes, amiguito? Allá. Sí, mira. Cúrame, cúrame. Jajaja. Jajaja. Está muy... Ay. Ya te cuyo. Ay. ¡No! No me juro. Ah, no te pones. ¿Pasas? ¿Por qué te mueves? Es que me iba a girar rápido. ¿O no? Te va a seguir ese pello. Acá estoy. Acá estoy, pello. Y... Ay, apérate. ¿Por qué se fue contra ti? Ay. Ay. Ay, ¿qué te hice? Tú eres un yuenge. Odio a los yuenges. Jajaja. No. Jajaja. Te sigue a ti. Jajaja. No voy a estar lleno, amiguito. Se pasan esos trampas. Sí, se pasó. Y... Cúrame, cúrame. Ey. Estaba curando penas. Me... Me pegó muy... Me pegó muy rápido. Ya se me hace que sí lo mataba. Te vi un wey invisible que nunca lo encuentro, wey. Aquí está. Amiguito, me estás matando. Ahí entraste, te pasaste el lanza ahí, wey. No me hacen nada. Yyy. Eyy. Eee. 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 Đi. E Aldo. Eary. Eee. Vengas. ¡Ah! ¡Ay, se pasó! ¡Me pegó! ¡Ah, mis magias chidas me faltan! ¡Ahí te va una de estas! ¡Aquí se me murió! ¡Muérate! 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 ¡Me mató! ¡No soy el cólico! ¡No soy el cólico! ¡No soy el cólico! ¡No soy el cólico! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo es el cólico! ¡Mira, mira, mira! ¡El cólico! ¿Qué te pasa? ¡Alguien no hay! Y acá hay otro gigante. ¿Qué es este gigante? ¿Lo tengo que matar? ¡Ah, no sé! ¿Quién es Vendrick? ¡Yes! ¿Sí? ¡Sí, bueno! Hay alguien ahí arriba. ¡No hay cólico! ¡No hay cólico! ¡Ah, él habla de Mayuya! ¡Ja, de Mayuya! ¡Ja, de Mayuya! ¡No hay cólico! ¡No hay cólico!